vamos a empezar ya así que al grano directamente modelo un modelo de 100 viviendas distribuidas en 8 bloques y además cada planta tiene las viviendas distribuidas de manera diferente y es el modelo que utilizamos en una de las formaciones y que medimos en mediciones desde modelos ha preparado preparadísimo para hacer las mediciones a partir de él ya desde aquí me lo voy a pasar al modelo y lo voy a pasar a un es chequeado que todo estaba correcto y voy a permitir que otra persona que no está en alquimedes pueda chequear al mismo tiempo que está todo medido como está medido y además le voy a pasar ahora al modelo la información de lo que yo he hecho en alquiler y este dynamo lo que te hace leerte de esa hoja los datos de la hoja que tiene los datos que procedían de la ventana de asignación de mediciones pues me está cogiendo el nombre del tipo justo lo que hay al lado es decir los códigos de las partidas y yo que le hago ahora con dynamo bueno pues búscame en el modelo este tipo y me vuelca en el parámetro nota clave los códigos de las partidas y te lleves ejemplos prácticos cómo se pone la opción del rowing category que aparece en identity data en la barra de propiedades he utilizado este estándar que es el ae de you gave in standard por autodesk revi para la persona que me lo ha preguntado échale un vistazo a bien por strupp y espero que se haya estallado en la cabeza con esto cien por cien este aprieto concreto en verdad que está sabían pozos para que todo el tema de los cálculos en cuanto a saneamiento funcione bien lo más importante es que la arqueta esté categorizado como un pipe pittings en este caso eran pozos de cuatro tomas y de ocho tomas entonces lo que hay que hacer aquí es ponerle un elemento totalmente auxiliar que es una tapa ya hace que como que por aquí no se escape el agua si vosotros vais al último ramal del último lavabo este lavabo de aquí en este caso serían las famosas fixture units estas que hay aquí incluso por ejemplo en este caso que veo un ramalito de un registro que tiene la típica tapita pero al estar tapado pues no me estropea el resto del sistema estaba familia os voy a explicar qué es lo que tienes que vieras de familias eléctricas de luminarias y te descargas algo de internet a ver he descargado esta familia y en lo primero que me he fijado es ver qué parámetros tenía quiero poner unas de luz pero qué pasa con los IES que solamente en un archivo en una luminaria puedes ponerlo solamente una vez si quisieras tener esta familia bien hecha tendrías que duplicar tantas veces como tienes las bombillitas tantas veces tendrías que pegar multiplicar copiar el ASD y al conector directamente le voy a asociar los parámetros introducidos y con esto ya tengo mis parámetros estar por aquí porque te interesa la programación entender qué implicaciones conlleva el elegir un lenguaje u otro a la hora de programar en RE para REVIT o en REVIT antes de empezar a escribir el código estructurar un poco lo que creo que voy a necesitar primero tengo que obtener esas familias del documento sería obtener todas esas familias aquí lo que sería en la ejecución sólo voy a coger GetFamilyData cojo esta propiedad que se llama ActiveUI Document que representa el documento activo y igual que hace en el ejemplo de BuildingCoder es utilizar este QuickFilter que es OffClass esto significa que me va a coger todos los elementos que sean de enseñar a la clase Family me devuelve esa pista y esto ya estaría en formato JSON compilar el archivo he creado una carpeta para todas las versiones de REVIT por lo que sea al final solamente el cliente quiere ver esta fachada por lo que sea para que esté definiendo todos los materiales del proyecto voy a empezar a aplicarle los materiales que yo quiero que ya esto deje debe ser así perfecto y ahora nos vamos a ir a este acero de aquí que va a contrarrestar bastante si yo selecciono este material le voy a aumentar la escala lo quiero más grande esta piedra y veis que lleva esto que es un mapa de desplazamiento si le damos a desplazar mirad lo que hace o sea, te desfasa la textura de su plano literalmente, vale? la separa de su plano bueno, esto ya tiene otra pinta le controlamos propiedades de brillo y tanto al sol como a lo que es la imagen del cielo ¿por qué? porque al final un objeto preparado para visualización queremos que sea muy, muy, muy detallado concretamente Syncro es un programa de uso 4D lo que viene a ser gestión de plazos para productividad y hay una cosa considero un poco indirecta que son los costes que concretamente lo hace muy bien que para no ser el protagonista del software lo hace bastante bien este no es el modelo BIM nativo el modelo BIM nativo lo modelaríamos en otro software y lo importamos en Syncro y con esto nos hacemos nuestras planificaciones y en este caso además yo le he metido el factor coste y evaluar la productividad desde el dinero no solo desde se termina en fecha o no sino estamos palmando pasta a día de hoy o no estamos palmando pasta seleccionar todo vamos a seleccionar todas las tareas del GANT y aquí abajo aparece una gráfica que se llama gráfica del valor ganado yo veo el dinero como un punto de conexión entre el uso 4D y el 5D por eso ahora vamos a ir a esta parte de mediciones de comprobaciones lineales y diarias y de todo tipo de medidas ¿para qué? para poder certificar veis el análisis aquí tengo un modelo algo tan sencillo como irse a revisar y medidas el recorrido que os quería hacer esto os repito me es útil a mí para hacerle una serie de comprobaciones gracias a vosotros pues por vuestra empatía vuestra generosidad en ese sentido y por estar con nosotros por vuestro tiempo acompañándonos en un fin de semana y aunque no estar aquí por si lo ven en un futuro a todos los compañeros que han participado y un saludo enorme enorme me lo he pasado genial con vosotros